César Benjamín Cerón López iba con su mujer en un vehículo y a eso del mediodía de repente la cogió a golpes, pero no se percató que otro vehículo que transportaba soldados estaba detrás. La víctima pidió auxilio y así es como el agresor fue capturado. Una exactamente a las 12 del mediodía se detuvo al señor César Benjamín Cerón López de 38 años de edad, quien se conducía a bordo de un vehículo acompañado de su esposa. Y sí, efectivamente, él venía violentando a la señora, proporcionándole golpes. Cuando la señora pidió auxilio y personal del DM4 venían detrás, la auxiliaron y efectivamente dieron aviso a la policía. La pareja vive en San Miguel y dice la policía que el sujeto no pertenece a grupos pandilleriles, pero es violento y muy agresivo. Nosotros nos constituimos al lugar y se detuvo a la persona en mención. El señor Obedoce, al nombre de César Benjamín Cerón López, de 38 años de edad, es de San Miguel. Mientras tanto, la policía capturó a un individuo de nombre Miguel Edemílcar Álvarez, que por enésima vez es encerrado en la celda de la policía de Morazán por el delito de resistirse a la autoridad. Esto sucedió en el municipio de Meanguera. El personal policial procedió a la detención por el delito de resistencia del señor Miguel Edemíl García Álvarez, de 37 años de edad, soltero, agricultor. A las 22 horas fue esa detención. Personas que tienen muchas veces problemas con alcoholismo y cuando no pueden suplir la necesidad del vicio, muchas veces lo que hacen es hurtar o delinquir. Sí, había estado al parecer detenido. La violencia intrafamiliar, la resistencia a la autoridad, acoso y violación sexual a menores de edad y asesinatos son los delitos más comunes en Morazán, según reportes de la policía. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.